Una sonrisa, una lágrima, es descubrir el amor, un primer beso maldado, es la primera ilusión. Una caricia, ¿de quién quedó? Sobre el mundo, tú y yo, sientes que al fin has llegado, eso que llamas amor. Pesas Jesús, Señor, y no quieres despertar, más cuando te beso, respiro la esperidad. Pesas Jesús, Señor, y no quieres despertar, más cuando te beso, respiro la esperanza. Pesas Jesús, Señor, y no quieres despertar, más cuando te beso, respiro la esperanza. Pesas Jesús, Señor, y no quieres despertar. Pesas Jesús, Señor, y no quieres despertar. Pesas Jesús, Señor, y no quieres despertar, por tu amor. Pesas Jesús, Señor, y no quieres despertar. 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 ¡Gracias! Gracias.